Yo creo que ya estamos, ¿verdad, Elisa? Bueno, entonces vamos a esperar a que sean en punto de las 18 horas para que comencemos. Elisa, disculpa, a mí me aparece acá en la pantalla como que tengo que darle play todavía, ¿no? O sí, sí aparecemos normal. Ahorita en Facebook no me aparece, pero sí está Zoom si nos dice que estamos ya en vivo. Ahí sí, ahí estamos. Sí aparecemos normal. Y aparece solamente la pantalla. Ahorita en Facebook no me aparece, pero sí está Zoom si nos dice que estamos ya en vivo. Ok, tenemos a seis en vivo. Ahí estamos. Ok, entonces comenzamos. Ya estamos en vivo. Estoy escuchando doble. Y aparece solamente la pantalla. Ahorita en Facebook no me aparece, pero sí está Zoom si nos dice que estamos ya en vivo. Ok. Pregunto si me escuchan en la plataforma de Zoom, disculpen. Sí, estamos bien. Ok. Entonces vamos a comenzar. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Son las seis en punto del 20 de agosto. Y es un gusto para nosotros desde el área de arqueología saludarlos a todos los presentes, a nuestros conferencistas, a nuestros participantes. Para compartir un poquito las actividades del 47º aniversario de nuestra querida Escuela de Historia. Bueno, nosotros hemos preparado este conversatorio que hemos llamado La Arqueología en la Historia y contamos con la participación de cuatro participantes egresados, parte de nuestra querida Escuela de Historia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Ángel Valdez, director de nuestra Escuela de Historia. Por favor, doctor. Muchas gracias, maestra Claudia Quintanilla. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidos los panelistas al conversatorio La Arqueología en la Historia. Agradezco a la Coordinadora del Área de Arqueología, maestra Claudia Quintanilla, y al Consejo Consultivo del Área, la invitación a abrir el evento de aniversario para el Área de Arqueología. El mismo nos encuentra en un momento de coyuntura para nuestra disciplina en Guatemala, pero sobre todo para el patrimonio ancestral maya que se encuentra en peligro nuevamente, ahora por la iniciativa de ley número 5923, denominada Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico. El Área asumió una postura que se plasmó en un comunicado que le leeré a continuación. El Área de Arqueología de la Escuela de Historia Universidad de San Carlos de Guatemala hace saber que es el conocimiento público el declive de las instituciones que tienen a su cargo el sector de la cultura y el patrimonio de nuestro país. En medio de esta realidad y la coyuntura nacional, vemos con preocupación el lanzamiento de la iniciativa de ley número 5923, Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, la cual está proyectada a presentarse en calidad de urgencia de ley. Ante ello manifestamos, uno, dicha propuesta de ley expone problemas legales ante la usurpación y extralimitación de funciones que plantea. Dos, contiene vacíos y ambigüedades por lo que es inconsistente y vaga, obviando así los objetivos de la protección y rescate del patrimonio. Tres, el término prehispánico que se plantea en esta propuesta lo desliga el patrimonio cultural per se y rompe la continuidad cultural. Cuatro, ya existen leyes relacionadas al patrimonio. Las que son necesarias se hagan cumplir y no caer en sobrelegilaciones y la creación de más burocracia que no atiende realmente al patrimonio. Y cinco, es necesario fortalecer y atender con honestidad y transparencia a las instituciones ya existentes, no solo su infraestructura, sino en los recursos humanos para tal efecto. Es decir, una política de Estado que atienda a la cultura en general. La creación y formulación de leyes deben ser discutidas y consensuadas por los distintos grupos que, además de trabajar con el patrimonio, forman parte de su cotidianidad y de su esencia. Además, deben ser promulgadas con la integridad, la conciencia y la aprobación general para que su uso y permanencia sea plenamente colectivas y no solo en beneficio económico de algunos sectores. De esta manera, requerimos a la Comisión de Cultura del Congreso de la República de Guatemala se abstengan de presentar al pleno esta iniciativa. Se hace un llamado a las instituciones, autoridades competentes, instituciones educativas y culturales, colegios de profesionales y a la sociedad civil en general, para que acompañen y den seguimiento a esta problemática, así como atiendan a las distintas actividades que estaremos programando. Este comunicado fue presentado el día de ayer a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República y anteriormente, en concreto, hace dos semanas, a la Comisión de Cultura del Congreso. Una vez hecho llegar el comunicado a los primeros implicados en la aprobación o derogación de la iniciativa de ley, que son los diputados y diputadas del Congreso de la República, lo hacemos público, hacemos pública esta postura como área de arqueología y como escuela de historia, y a partir de aquí, poner en marcha nuestra hoja de ruta, en la que estará implicada la dirección de nuestra escuela en forma directa. Los pasos a seguir se anunciarán por los medios de comunicación de nuestra escuela, así como los insumos que el área de arqueología de la escuela producirá para aportar a la discusión y que serán proporcionados a ambas comisiones citadas anteriormente del Congreso de la República y al Ministerio de Cultura y Deportes. Lo haremos con el concurso y aportes de todo el claustro del área de arqueología en pleno. Todas y todos estarán implicados en esta tarea. Pediré, en mi calidad de director, al área de antropología, su apoyo para la asesoría en cuanto a la pertinencia de lo revertido en nuestras comunicaciones con una revisión de los textos desde la cosmovisión y episteme maya. Todo esto hecho con una lealtad institucional, con nivel académico y actitud reflexiva, como lo demanda nuestra disciplina y es lo que espera la sociedad guatemalteca, de una unidad académica, que es lo que somos. Quienes deseen sumarse a este esfuerzo que vamos a realizar como escuela y como área de arqueología serán bienvenidas y bienvenidos bajo los criterios antes anunciados. Y que sirva su participación para impulsar esta nuestra hoja de ruta que llevaremos en estos meses. Les agradezco desde ahora tanto al claustro de arqueología que trabajará en estas iniciativas de análisis de esta iniciativa de ley para lograr el fin final antes enunciado en nuestro comunicado, que es el retiro de la misma iniciativa del Pleno del Congreso. Y trabajo que realizaremos todas y todos en defensa del patrimonio maya ancestral. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias y felicitaciones al área de arqueología por esta actividad tan interesante que han organizado. Y les dejo en compañía de las panelistas, de los panelistas conducidos y moderados por la coordinadora del área, la maestra Claudia Quintanilla. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Valdés. Bueno, entrando ahora ya de lleno a lo que nos convoca hoy, que es la realización de nuestro conversatorio, voy a explicar la dinámica de la actividad y con su permiso voy a grabar. Para hoy tenemos a cuatro invitados que, como dije al principio, forman parte de nuestra querida Escuela de Historia. Cada uno nos compartirá diferentes experiencias vividas durante el desarrollo de la carrera de arqueología. Para ello van a tener 15 minutos para que nos compartan estas experiencias y quienes así lo deseen de los presentadores van a poder hacer uso de diapositivas. Entonces, al final de las cuatro presentaciones vamos a plantear una misma pregunta para todos para que nos den sus comentarios y opiniones. Eventualmente, si con el público presente tienen alguna pregunta, les invitamos por favor para que nos las hagan llegar a través de los comentarios de la página de Facebook. En su momento también van a encontrar dentro de los comentarios el vínculo correspondiente para que registren su asistencia y les podamos hacer llegar su constancia de participación. De esta manera, me permito entonces presentar a la licenciada Anaite Gagliotti. Ella es maestra de educación primaria urbana, ingresada del Instituto para Señoritas Belén y es licenciada en arqueología por la Escuela de Historia de la USAC. Fue docente en la Facultad de Humanidades y de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente jubilada. En la Escuela de Altos Estudios de París, Francia realizó estudios sobre métodos de análisis sobre la realidad social y trabajó durante 15 años como corresponsable del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos CEMCA Extensión Guatemala. También contamos con la participación de Mario Quesada. Él es en la actualidad estudiante de arqueología y es representante estudiantil ante el Consejo Constructivo del Área. Ha realizado prácticas de campo en el Atlas Arqueológico en Petén, también dentro del programa de documentación de arqueología industrial en Guatemala y el programa de catalogación de objetos del Museo Popolvú en la ciudad de Guatemala. También contamos con la presencia de Madeline Guzmán, quien también es estudiante de arqueología y representante estudiantil ante el Consejo Consultivo del Área. Y ella ha realizado prácticas en el proyecto Zona Arqueológica Caminal Juyú y en el proyecto de rescate Parque Centenario en el Centro Histórico de la Zona 1 de la ciudad capital. También contamos con la presencia de José Samuel Suaznábar. Él es el subdirector ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Es arqueólogo de la Universidad de San Carlos y ha participado en proyectos de las Tierras Bajas Mayas y el Alpiplan. Fue también jefe del Departamento de Monumentos Prehispánicos del Instituto de Antropología e Historia. Y desde 1997, él forma parte de la Fundación de Antropología Forense. Hasta la fecha, ha realizado y participado en al menos 400 investigaciones de índole forense guatemalteca. Y bueno, vamos a... De acuerdo a nuestro programa, vamos a comenzar entonces con la intervención de Anaite Galeot, quien nos platicará sobre el origen de la arqueología guatemalteca y su experiencia de prácticas de campo en los años setentas. Anaite, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Realmente es una alegría estar con ustedes, vernos por lo menos por este medio, y saber que nuestra escuela está pronta a cumplir 47 años. ¿De dónde viene la historia de nuestra escuela? Hay que hacer memoria un poquito hacia los años 40 y recordar que durante el régimen de Juan José Arevalo se fundó la Facultad de Humanidades. Toda universidad que se precie de serlo tiene que tener una Facultad de Humanidades en donde las carreras sociales van a ser el centro, el eje de las investigaciones. Y en donde se pueda plantear a la realidad nacional de los diferentes países soluciones a partir de la academia. La Facultad de Humanidades en los años setenta tenía varios departamentos, entre ellos el Departamento de Historia. Y es en el Departamento de Historia donde se comienza a hacer una serie de pronunciamientos, de reuniones y de puestas en común respecto al tipo de pensum y al tipo de educación que se nos estaba impartiendo. Yo estaba en ese momento estudiando ya la carrera de Historia, iba avanzada en la licenciatura en Historia. Y nos dimos cuenta que se nos estaba dando una historia no relacionada con los movimientos sociales, una historia parcial, una historia de reyes, reinas y princesas. Y eso era un poco que nos alejaba de la realidad social, de la historia universal y también de la historia de América Latina. Entonces un grupo de estudiantes decide, viendo surgir los nuevos edificios que en aquel entonces eran nuevos, que son el actual edificio de odontología, el de medicina, el de historia, el de derecho, el de económicas, esa fila de edificios estaban construyéndose. Deciden salirse del edificio de Humanidades y tomar el edificio S1. Cuando salimos con aquellas filas de escritorios, parecíamos hormigas. De noche, casi desertando de la Facultad de Humanidades, yo en lo personal lamentando personalmente la falta de buenos maestros que tuvimos en Humanidades, como fueron los hermanos Jorge y Luis Luján y la doña Cristina Silberman de Luján, de reciente fallecimiento, grandes catedráticos, maestros universitarios de primer nivel. Pero había otros que también dejaban mucho que desear. Entonces llegamos al edificio S1 a las 8 de la noche, sin piso, sin agua y sin luz. Había espíritu de camaradería y entonces algunos decidieron quedarse a dormir. De repente aparecieron unas tiendas de campaña y la mayoría nos regresamos a nuestras casas. Ya administrativamente fue aceptada la propuesta de la Escuela de Historia a través del Consejo Superior Universitario, viendo que realmente hacían falta carreras sociales. Y es así como se crean las tres áreas. Historia, que bien veníamos del Departamento de Historia de Humanidades, Antropología y Arqueología. Con tan buena suerte que acababa de regresar al país con toda su energía y su juventud, un reciente maestro de Arqueología, graduado de la Escuela Nacional de Antropología de México. El maestro Juan Pedro Laporte. Y él habla con el primer director de la escuela, que va a ser don Julio Galicia, y le plantea la necesidad de tener arqueología en Guatemala, que se trataba de una disciplina que iba a formar no solo buenos profesionales, sino a defender el patrimonio cultural e histórico de Guatemala. Y entonces don Julio, con muy buen tino, le acepta el área y empiezan los rumores. De ahí que tres de nosotros, que ya estábamos cerrando historia, decidimos tirar los cursos de historia e irnos para Arqueología. Los tres fuimos Marco Antonio Rosal, Soyla Rodríguez y su servidor. Los otros estudiantes que llegaron eran nuevos, eran jóvenes. Aparte de las tres gracias que les decía Juan Pedro, que eran tres señoronas, Sara Santa Cruz de García, Gladys de Bonenberg y Aida Díaz Paniagua, que Juan Pedro las miraba con una enorme paciencia y decía, pero qué están haciendo estas señoras aquí en el área, si lo que tienen que hacer es ir a hacerle pasteles a sus nietos. Pero ellas, con un gran entusiasmo, las tres gracias nos daban lecciones de caminata y de resistencia, todas ellas mayores de 50 años. Luego puedo recordar dentro de mis compañeros a Juan Antonio Valdés, a Marco Rosal, a Carlos Eri Castilla, a Emilio Vandenberger, Calderón, a Soyla Rodríguez, a Lilian Desea. Éramos los 13, los 13 del inframundo. Luego se adhirió a nuestro grupo Bernard Hermes, que venía sonto, venía solito en la segunda promoción. Y ya fuimos empezando ya a recibir clases más formales, porque al principio Juan Pedro nos daba todas las clases. Déjenme decirles que tuvimos maestros de lujo. Tuvimos a maestros como Carlos Navarrete, Otto Schumann, Don Daniel Contreras, Doña Dora de González, la primera historiadora arqueóloga de Guatemala, que trabajó en Caminal Juyú. También tuvimos a Alain Ychon, a Charlotte Arnaud, Marie-France Fouvet, Patricia Carrot. Todo el profesorado venía de la misión arqueológica francesa. Tuvimos como fotógrafos a un francés, Jean-Pierre Courot, y a una gran fotógrafa, Joja Harris, que era norteamericana. O sea que no había falla ahí. Los sábados y los domingos nos íbamos a la supercasa de Edwin Schuch a trabajar la cerámica en unos salones enormes, que hoy son Casa Santo Domingo, donde tenía gavetas enormes con cantidades innumerables de vasijas, de figurillas, de fragmentos, nos pasaban películas. Bueno, Juan Pedro nos exprimió, ¿verdad? Nos sacó el jugo. Y ya luego empezaron las primeras tesis. La primera tesis fue la de Marco Antonio Rosal, luego se recibió Zoila, luego se fueron los compañeros a Cepila, al SOTS, a Murciélago, o sea, a la costa norte del lago de Izabal, que eran los más avanzados, y luego otros que nos fuimos a tierras altas. Recuerden que en esos años, estoy hablando del 75, 76, 77, todavía no estaba desatado el conflicto armado interno. Bueno, antes de nada, estuvimos posando, estuvimos itinerantes como nómadas, de facultad en facultad, donde nos prestaran un salón. Porque éramos tan poquitos, ¿verdad? Y éramos tan cohesionados, que íbamos atrás de nuestro maestro siempre. Entonces, nos prestó agronomía, nos prestó farmacia, y finalmente la delicia del edificio S1, en el cual idealmente nosotros pensábamos que el tercer piso iba a ser para arqueología, el segundo piso iba a ser para antropología, y el tercer piso iba a ser para historia. Vino la mala suerte y la gentileza de un Julio Galicia, que les regala la mitad de un edificio por el que no habían luchado a las señoras trabajadoras sociales. De esa cuenta nos quedamos con tan poco espacio. En el plan inicial de Juan Pedro Laporte había un aula enorme para el laboratorio de lítica, otra aula para el laboratorio de antropología física, otra aula para el laboratorio de cerámica. Entonces teníamos un paraíso, pues, pero no se pudo. Nos quedamos así como estamos, reducidos hasta 47 años después, todavía con problemas. Bien. Luego de tener todos estos profesores, se organizó bajo la dirección de Juan Pedro siempre y con la quiesencia del director de la escuela, el primer proyecto que fue La Lagunita. En La Lagunita fuimos todos, ¿verdad? Ahí no había forma de fallar a la práctica de campo. Eran dos meses intensos de práctica de campo en el Quiché. No habían camionetas de ruta, tenía que irse uno en camiones de leña o en camiones que regresaban vacíos de los trabajadores jornaleros que bajaban del altiplano a la costa. Y entonces había bastante problema de transporte. Sin embargo, eso no era obstáculo para que en nuestra casa, en la casa de la misión, tuviéramos una habitación para trabajar el material cerámico. En el proyecto se contrataron cerca de 50 campesinos que nunca habían visto lo que era una brújula, una cinta métrica, no sabían nada de lo que se trataba, solo decían que se encontraban tesoros y que los gringos se iban a llevar esos tesoros. Entonces, yo me vi en la necesidad de decirle al doctor Hichón que era necesario quitar esas ideas erróneas. Y me dice, ¿qué propones? Pues informarle a la población, informarle en español y tratar de que se trabaje también en Quiché para que la gente entienda en su idioma materno. Entonces, se hizo un ciclo de conferencias en el Instituto Básico con la cofradía y con los mismos trabajadores. Y el primer viernes de cuaresma de ese año bajaron las familias de los trabajadores vestidas de gala a ver el trabajo de sus papás y de sus esposos. Y era admirable ver como los trabajadores ya utilizando las herramientas y las palabras le traducían a ellos qué era lo que estaban buscando. ¿Qué significaba una estructura? ¿Qué significaba la cueva? ¿Qué significaba el campo de juego de pelota? ¿Por qué era sagrado el esqueleto que se había encontrado de un chamán en una de las estructuras? O sea, ellos fueron los guías profesores de la misma población. Y creo que eso fue un momento muy importante porque se desterró la idea del tesoro y se quedó muy clara la idea del patrimonio cultural de todos como ciudadanos guatemaltecos. Luego, después, se hizo el proyecto del río Chicsoy en Cahuinal. Tuvimos que correr, ¿verdad? Porque ya estaba la hidroeléctrica encima. La zona se iba a negar. Se tuvo que trabajar contrarreloj. Ahí trabajamos casi todos. Estaba Rita Griñón, estaba Marco Antonio Bailí y otros compañeros que también trabajaron en los grupos de ahí de Cahuinal. Finalmente, se volvió a hacer lo mismo, se explicó a la población, se les contó un poco la historia de sus antepasados. Y todo esto que les comento lo pueden leer más despacio en las publicaciones de La Lagunita, en el libro Homenaje a Alan y Sean, que fue publicado por el SEMCA, y en los cuadernos guatemaltecos. Todos esos están en la biblioteca del SEMCA, donde se puede ir a consultar. El proyecto del río Chicsoy fue un proyecto problemático porque las poblaciones fueron violentadas, fueron sacadas de su lugar y se les explicó que se les iba a dotar de casas de colonias cerca de la hidroeléctrica, casas que hasta la fecha no han sido construidas. Entonces, ahí hay un elemento delicado, digamos, desde el punto de vista social y político, de tratar con la población de ofrecer y no cumplir. Aunque eso era parte de las responsabilidades gubernamentales, no del proyecto arqueológico. Y finalmente, puedo decirles que esta primera promoción ha sido docente en la Escuela de Historia, ha encabezado proyectos como el proyecto Tical, por ejemplo, en los años 80, con excelentes resultados en la Plaza de los Siete Templos y ha sido, digamos, esta promoción como la pionera, digamos. Pero, en realidad, el área ha sido un área fructífera de cara a la historia de Guatemala y de cara a la defensa del patrimonio cultural y nacional. No sé si hasta ahí puedo llegar. No sé cómo está. Diana, muchísimas gracias. Estamos bien, justo en el tiempo. Creo que me voy a hacer un pequeño paréntesis y es que creo que por hoy nuestra actividad se delimita dentro de estos 15 minutos, pero creo que va a ser el punto de partida para que más adelante hagamos más actividades de este tipo de conversación, de platicar, de conocernos, para que nos entendamos mejor de qué es lo que como arqueólogos hacemos. Entonces, más adelante, por seguro, lanzamos otra presentación con más tiempo. Anaite, muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos damos, vamos a darle la palabra a nuestra querida Mabelín Guzmán y ella nos va a compartir sus experiencias arqueológicas en el Parque Centenario aquí en el Centro Histórico de la Zona 1 de Guatemala. Mabelín, quedas en el uso de la palabra. Gracias, gracias por la invitación y vamos a hablar sobre la arqueología en tiempos de COVID, sobre todo del proyecto de sondeo y rescate arqueológico Monumento Parque Centenario llevado a cabo en el 2020. Acá podemos ver en la primera foto el Parque Centenario, la primera excavación que se hizo y cómo se realizó la misma a pesar de todos los factores ambientales que se estaban llevando a cabo, sobre todo en el problema en el sistema de salud y todo esto. Tuvimos la precaución del caso en poner bardos de seguridad también porque es un espacio muy transitado ya que agarramos todo el eje norte para poder hacer las excavaciones que eran requeridas para el proyecto. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo el equipo de trabajo todo el tiempo se nos brindó lo que era gel, cuaternario y todos los materiales necesarios para poder estar debidamente protegidos ante la pandemia, ¿verdad? Ante los casos que iban surgiendo poco a poco y cómo todos respetamos esa cuestión de dejar nuestro metro de espacio excepto en momentos en donde todos requeríamos como la ayuda o el momento para podernos por lo menos con las fotos o por lo menos con los materiales extraídos o excavados y acá tenemos a las compañeras que hicieron gabinete prácticas de gabinete ellas también iban debidamente identificadas y como podrán ver en las fotos cargamos un chaleco anaranjado que era para identificarnos como trabajadores para evitar cualquier tipo de circunstancias y situaciones dado que el área es altamente peligrosa por lo mismo de las personas en condición de caer por las personas que no solo están personas indigentes o personas drogadictas sino que también se mantiene bastante lo que son grupos delictivos asaltantes ladrones entre otro tipo de personas también podemos contar con vendedores de drogas que todo el tiempo estuvimos viendo el intercambio de drogas posible trata de mujeres porque había gente que se iba a parar en su carro a tomar fotos en el espacio y a ver mujeres que iban pasando les tomaban fotos como que las marcaban y de ahí se iban entonces fue una situación en la que nosotros tenemos que trabajar con la pandemia a base de la pandemia hacer la excavación y todavía protegernos de toda la situación y todo el espacio de nuestros alrededores era mantener todo el tiempo con nosotros nuestros bolsones y nuestros materiales a la mano para evitar cualquier hurto que nos quisieran hacer o cualquier daño que nos quisieran hacer en la siguiente foto podemos ver como a pesar que a un inicio habíamos circulado todo el espacio aún así no se respetó y como digo las personas que iban de paso o las personas indigentes se saltaban las líneas amarillas o las barras de seguridad que habíamos colocado entonces por lo cual se decidió mejor solo circular los pozos para evitar que cayeran dentro de los pozos o se metieran a los pozos en la foto podemos ver como de todas maneras pasaban carros bicicletas a la par de los pozos estacionaban motos a la par de los pozos y en las mañanas había un grupo religioso que iba a dejarle comida a las personas en situación de caer y las mismas hacían cola ahí enfrente de los pozos a un costado de los pozos cuando estuvo más avanzada la excavación como salieron ladrillos utilizaban los ladrillos para marcar su cola a la hora del almuerzo entonces nos pedían materiales como présteme su ladrillo lo agarraban y lo iban a poner en filita para marcar que ahí iban ellos y ellos se sentaban a esperar a que llegaran a dejar la comida de ese momento no tenemos fotos acá igual en esta otra foto podemos ver como el compañero está realizando su excavación y de todas maneras sigue pasando gente a un costado a pesar de que está todo señalizado de que es área de trabajo las personas siguen pasando pasaban viendo y preguntando qué están haciendo por qué lo están haciendo qué han encontrado y así ¿verdad? acá podemos ver que la compañera está viendo material y al fondo tenemos personas que por ser un lugar abierto y por ser un parque público iban y se sentaban a orillas a la par de los pozos así como pasaban horas sentados ahí platicando entre ellos y se nos quedaban viendo miraban qué sacábamos o miraban qué hacíamos y hasta que era como la dos una dos de la tarde pues ya se iban esta fue otra de las situaciones en las que nos encontramos muchas veces de que por lo mismo por estar en un espacio abierto un espacio público a pesar de estar todo circulado nos encontramos con basura con pelotas con desechos e incluso se dio que en uno de los pozos un indigente agarró esa como canoa que pueden ver ahí en la foto de la derecha y ahí estaba durmiendo dentro del pozo cuando nosotros llegamos solo salió corriendo el indigente y ahí dejó sus materiales para dormir de ahí también nos vimos afectados por el temporal de la lluvia y los pozos se inundaban entonces nos tocó ver cómo se retiraba el agua porque no teníamos como las cubetas necesarias o el material necesario en ese momento entonces se improvisó incluso como uno de los pozos llegó a ser tan tan profundo se utilizaron como las como estos tambos verdes que pone la municipalidad para cerrar calles para poder bajar al pozo y poder extraer el agua y así volver igual para que los trabajadores que nos estaban ayudando en su momento también pudieran seguir con la excavación tenían que utilizar esos tambos y un palo ya que no teníamos una escalera adecuada y la que teníamos quedaba muy muy pequeña acá podemos ver el espacio el espacio que se nos fue prestado por parte de la municipalidad fue se les agradece el espacio pero era muy reducido el espacio se llenó de materiales encontrados y estaba se encuentra debajo del parque central por donde están los parqueos es un nido de ratones eso de ahí es un nido de ratas a cada rato cuando bajábamos a dejar algo o a traer materiales era como si escuchaban a las ratas llorar todo el rato entonces casi siempre mandábamos a los hombres por los materiales que ellos suelen enfrentar a las ratas sucedió esto de que la licenciada Ivonne Putséis había comprado su pan y Cabal bajó a dejar materiales y olvidó su pan ahí en la bodega al día siguiente que llegamos pues ya no existía el pan prácticamente encontramos solo dos panes mordidos de todo lo que había dejado ahí las ratas tuvieron festín esa noche en ese espacio entonces se decidió buscar otra área para el resguardo del material siendo así que Catedral nos prestó uno de los salones del antiguo San José de los infantes entonces ahí estuvimos con los materiales mientras se terminaba el proyecto que fue mucho mejor también para los materiales porque había cómo ordenarlos había más espacio más aire porque encontramos material muy delicado hecho en cal que necesitaba estar un poco al sol y un poco al aire para que no se desquebrajara entonces creo que fue el mejor lugar que pudimos encontrar ya fuera de ratas y todo esto esa foto que van a ver a continuación fue tomada por Prensa Libre por las festividades del 15 de septiembre como podrán ver todo estaba cerca de los pozos no hubo ningún respeto por las excavaciones en ese momento y obviamente al día siguiente que llegamos pues sí había como pólvora y basura en todo el espacio de los pozos tocó retirarlo todo para poder seguir trabajando acá está todo el equipo todo con el apoyo de la municipalidad en algunos pozos que nos ayudan a retirar los materiales a mantener ordenado y decir más que todos tuvimos ahí la experiencia de siempre andarnos con cuidado todo el tiempo por lo de la pandemia por el espacio también que no era como un espacio muy adecuado e incluso tuvimos la oportunidad de ver un asalto detrás de nosotros estábamos en las bancas principales y atrás se sentó una muchacha con su teléfono en la mano a platicar cuando de repente dos hombres la acostaron en la banca nosotros volteamos a ver qué estaba pasando porque vimos el ruido de la muchacha la querían asaltar y de ahí nos percatamos de que no solo eran dos hombres había cuatro o cinco personas más vigilando el asalto eran siete personas en total siete o ocho personas vigilando y nosotros no nos podíamos meter porque no sabíamos si iban armados o tenían cuchillos o algo así entonces solo nos tocó como hacer como buye o ver para ver que la soltaron la dejaron ir pero si nos quedó el impacto a todos de que la pobre muchacha estaba ahí estaban atrás de nosotros literalmente también acá en la foto se miró una cinta maría teníamos cinta maría en unos espacios e incluso los patogos los que eran asaltantes que iban a robar el parque central se brincaban sobre los pozos y sobre las cintas amarillas para salir huyendo de la policía con todo y mercancía adquirida hubo una ocasión que uno de los pozos que teníamos ahí abiertos unos indigentes estaban jugando con su perro el perro cayó al pozo el indigente se metió al pozo a sacar al perro y cuando salió nos estaba legando a nosotros y nos estaba cobrando kit de medicina y curación porque él se había raspado y que casi que nos cobra el veterinario del perro porque también el perro se había golpeado pero yo siento que todo estaba debidamente identificado y ellos se saltaron en las bardas de seguridad entonces era como lo siento pero no verdad todo está identificado eso la distribución de droga hubieron bastantes hechos ahí que pudimos observar cómo se cambiaban la ropa cómo escondían la ropa entre las jardineras ahí por donde estábamos parados para la foto se puso una señora a vender churrascos a la par del pozo ahí tiraba su basura y ahí vendía sus churrascos para sus clientes en la mañana ponía la carne adobada o la carne se chupaba los dedos ponía otra tortilla se volvía a chupar los dedos y así vendía la comida después nos dimos cuenta de que era novia de uno de los graniceros que están en el parque central y fue como un disgusto total como ya nadie va a comprar granizadas o ya nadie va a comprar carne asada por acá porque fue todo un disgusto pero eso es un poco de lo que toca en el momento en el que toca y saberlo llevar junto con la pandemia verdad porque si era un poco más cansado tal vez o un poco más difícil poder trabajar con la mascarilla porque uno sudaba demasiado le hacía le notaba incomodidad y todas estas cuestiones de que uno no estaba acostumbrado y cuando estábamos en los primeros meses por así decirlo de la pandemia o en la primera parte de la pandemia era mucho más incómodo pero se logró se logró el trabajo lo que se tenía pensado y pues más que todo agradecerle todo el equipo y y a ustedes por invitarnos el día de hoy a platicar gracias muchas gracias Mabelin que que interesante saber toda esta historia en este lugar tan icónico tantas historias que que también pasan y en este caso en torno a la investigación arqueológica gracias ahora le vamos a dar el espacio a Mario que está y él nos compartirá sus experiencias de campo en un proyecto vinculado a fincas de Cobán un proyecto que llevó a cabo en el año 2020 gracias Mario muchas gracias ahorita voy a compartir pantalla me confirman si se ve por favor sí Mario listo ok muchas gracias muy buenas noches gracias por la invitación para iniciar pues voy a hablar sobre las experiencias de campo en proyectos vinculados a las fincas cafetaleras de Cobán para iniciar pues de manera introductoria pues la primera finca que se trabajó fue en Chibuté que esta finca pues se encuentra en las afueras de Cobán e históricamente le pertenecía a los hermanos Vilgan y Matis y a separarse pues se hace presente el apellido Otonoac actualmente pues el mismo apellido sigue que es Otonoac el que tenemos acá es el dueño actual de la finca y aquí tenemos una foto panorámica para que nos demos una idea de cómo era la finca como tal esta finca pues se dividía por los diferentes sectores pues tenía un beneficio húmedo antiguo que es el que se encuentra acá en ese techo pues está el beneficio húmedo actual que se divide por los receptores del café del área de esculpadoras y los canales de agua que eran para lavar el café tenemos acá la finca la casa patronal perdón diferentes patios para el secado y también la infraestructura del secado como tal que es el que se encuentra acá como experiencia de campo que tuvimos dentro de la finca pues fue muy amena ya que tuvimos el apoyo de tanto de Donoto como también de sus trabajadores ya que a veces habían cosas que necesitábamos mover y pues los trabajadores nos apoyaron bastante como vemos en esta imagen pues en esta parte de acá es el beneficio húmedo antiguo y se encontraba un basura de chatarra entonces le preguntamos a Donoto si podíamos pues limpiar esta parte pues nos dijo que sí entonces al día siguiente pues llegamos todos contentos de que íbamos a limpiar cuando nos dimos cuenta que al momento de llegar pues bajaron todos los trabajadores y empezaron a limpiar ellos a sacar la basura pues que no o los artefactos como tal que no íbamos a identificar tal como las llantas las mangueras etcétera ¿verdad? y eso nos dejaron los elementos que se iban a describir como en la siguiente imagen pues vemos al arqueólogo Baron Hernández que es el que nos estaba apoyando también pues apoyándonos con la limpieza de esta sección también con estas piezas pues lo que se hizo fue limpieza para poder identificar sus patentes y también se realizaron lo que son dibujos y también una documentación como tal y también se realizaba lo que eran fotografías antes de la limpieza y después de la limpieza con el uso de los utensilios como tal pues esta es una pequeña foto de un pequeño resumen de todos los artefactos que se usaron ya que no nos hicieron falta como tal artefactos de limpieza ya que Byron llevaba una caja de instrumentos realmente para la limpieza se usaron brochas palillos y este cepillo que tenemos acá pues este cepillo casi no se debo usar tanto ya que muchos de estos elementos por estar a interperie pues ya tenía muy fragmentada la pintura pues el trabajo consistió también con el apoyo de la tesis Ana Cristina que era la que se estaba encargando de fichar estas piezas Diana Tojin mi compañera que era la que se encargaba de tomar fotos y su servidor pues hacer todos los dibujos ahí aprendí a darle el gusto a los dibujos arqueológicos también que pues me salieron muy bonitos y también nos rotábamos el trabajo también porque la idea era aprender y como dicen verdad el arqueólogo pues no solo trabaja de día sino también trabaja de noche pues al momento de la noche pues seguíamos llenando algunas fichas que nos hacían falta detalles de los dibujos y el diario de campo como bien no solo nos enfocamos en la finca sino también fuimos a los anexos de la misma y acá en la imagen pues vemos a Diana al fondo tomando la fotografía Ana Cristina pues tomando los datos y uno de los trabajadores pues que nos estuvo acompañando durante este recorrido de las pilas pues limpiando esta área en mi caso este fue una de las peletas que más conllevó pues tomarle la medida de la profundidad ya que tenía mucha basura orgánica entonces al momento de tirar el metro pues se sentía algo suave entonces estuvimos buscando un palo que sea algo alto para poderlo meter y poder movilizar toda esta basura orgánica fue un poco difícil ya que hasta el momento de tirarla pues se regresaba y así se estuvo hasta que un momento donde ella se quedó quieta por así decirlo y ya se tiró lo que fue el metro para tomarle la profundidad y también como toda arqueología pues también se viven sus momentos de pongámosle como de peligrosos acá pues en esta imagen pues la idea era tomarle una foto de manera superficial a esta retriba que tenemos acá entonces anteriormente una noche antes pues estuvo lloviendo entonces al día siguiente que llegamos tuvimos que buscar pues una plancha de madera que pudiera soportar a Diana entonces logramos encontrar una que la tuvimos que poner del muro del beneficio del de este beneficio hasta el muro de Calicanto obviamente pues la ayudamos a pasar para que ella no cualquier momento pues si ella se rompía la madera pues la agarrábamos y ella se tomó la foto de igual manera pues su servidor también se hizo otra vez este mismo inconveniente solo que al momento de querer agarrar lo que era la pechera de una de una retría esta pechera se encontraba en el techo de esta de este del área del secado que es una edificación de tres de dos niveles y lo más interesante que es para subirse acá era por unos residuos de café de madera se subía ahí y por esta viga pues uno se tenía que pasar Diana me estuvo apoyando para ver en dónde estaba poniendo la pierna ya que había madera podrida y pues un mal paso pues uno se caía y para ser más interesante esta pequeña anécdota pues a unos cincuenta centímetros más o menos este albasto quedaba el nivel entonces un mal paso o un mal agarrón pues ahí se quedaba pues como también varios como muchos proyectos arqueológicos pues también adoptan temporalmente a los animales y en este caso pues llegamos a adoptar a a Tato que es este perrito que se encuentra acá pues el nuestro acompañante en toda la temporada él es uno de los perros de la finca pero nosotros le dábamos concentrado hasta que nos llamaron porque ahí también le daban comida entonces a escondido le damos su alimento y siempre nos estuvo acompañar y también con los famosos chompipes que tampoco nos dejaban trabajar porque a veces nos estaban siguiendo no nos dejaban pasar eran algo violentos pues a las semanas de que terminamos la práctica y retomamos nuestras actividades pues nos dimos cuenta de la noticia de que el ingreso de los huracanes de Tayota lastimosamente pues afectó bastante todas estas áreas de Guatemala y varios arqueológicos hispánicos industriales y coloniales pues fueron inundados en este caso pues la finca fue inundada casi en su totalidad como vemos en la imagen pues el agua llegaba casi a la parte superior de la finca y para ingresar tenía que ser solo por medio de botes lastimosamente pues esta es una foto desde el segundo nivel de la casa patronal y las aldeas que están alrededor pues también fueron inundadas lastimosamente pues la finca tuvo pérdidas agrícolas y también tuvo pérdidas de las bestias que tenían ahí actualmente pues no sabemos si los elementos que se identificaron aún se encuentran en situ o se fueron llevados por el agua pues a pesar de los meses todavía no sabemos ok en otra de las fincas que fuimos fue la finca Chajulush que es una de las fincas que son anexos a la finca Chimote que esta le pertenecía a los abuelos de Donoto que son los que vemos acá y acá pues lo que se hizo fue un levantamiento como tal pues en esta parte de acá pues estuvimos de manera legal por el permiso de Donoto pero ilegal por el permiso de la hija de Donoto porque esta finca le pertenece a la hija de ella entonces nosotros entramos con el permiso del papá pero no con el permiso de ella entonces y el levantamiento lo hicimos en aproximadamente una tarde tal vez unas tres o cuatro horas porque no teníamos mucho tiempo y aparte tampoco no teníamos las herramientas adecuadas para hacerlo entonces lo que tuvimos que hacer es tirar al norte y empezar a tirar puntos para poder ubicar los diferentes las diferentes instalaciones de esta finca tuvimos el apoyo del cuidador y lo más interesante o una de las anécdotas fue que en esta casa patronal pues como una la ve de frente es plano pero al momento de la parte trasera de la casa pues nos dimos cuenta que no lo es ya que habían varias piedras o ellas un conjunto de rocas que nos que nos prevían el paso entonces con Bayron pues tratamos de ver nos escalábamos entre las piedras para poder tomar las mediciones para que tampoco el metro estuviera doblado y también que habían varios muros de cal y canto lastimosamente pues estos muros no pudieron tomarse por la falta del tiempo pero se tuvo mucho el apoyo del cuidador y también de su hija ya que él nos estuvo apoyando tomando mediciones le dábamos el metro para que él se fuera y su hija pues que siempre estaba acompañándonos viendo qué es lo que estábamos haciendo tanto con Diana con las fotografías como conmigo viendo los dibujos que uno estaba haciendo y por último Chico Chico se encuentra actualmente a 5 kilómetros de Cobán y fue recuperada le pertenecía anteriormente a los hermanos Henrich y en 1946 después de la expulsión de los extranjeros en Guatemala esta se recupera por el gobierno y pasa a ser corporativas actualmente pues los dueños de la finca pertenecen a los 21 asociados de la misma comunidad cercana y en esta pues aprendimos cómo es el proceso del café y también al momento de hacerlo en las diferentes técnicas que se utilizan y el proceso también de cómo debidamente cómo debe ser tomado en esta pues también aprendimos desde cuando se tira la semilla hasta cuando se cultiva cuando crecen los árboles y todas estas plantaciones visitamos varias plantaciones de café y también de cardamomo y también tuvimos la dicha de ingresar a las áreas que estaban prohibidas que es el área del beneficio húmedo de la finca que actualmente pues tienen ya las instalaciones más modernas igualmente que su maquinaria pues ya es más moderna lo interesante es de que en este también tenían un basurero de chatarra la cual no pude acercarme porque había muchos murciélagos entonces quería respetar su hábitat pero aquí habían varios elementos que sí pertenecían a la época de los alemanes pues aquí también otro canal que también pertenece este canal sí es de la época de los alemanes que es uno de los pocos vestigios que hay de la época en esta finca durante el recorrido pues nos entrego la tormenta que no nos dejaba pasar estuvimos como 15 minutos atropados en el beneficio húmedo y luego paró un poco y nos centramos al beneficio al área de secado que también nos agarró la tormenta esta parte acá era bien oscura solo donde estaba la secadora y el ventilador pues era claro y al momento de ingresar a donde están las guardiolas y todo este proceso de secado pues ya era más oscuro entonces tenía que andar con mucho cuidado porque había murciélagos insectos y también había un poco de restos fisiológicos de animales y acá tenemos a nuestro guía que era don Alvarado pues que le agradecemos bastante por habernos ingresado a estas áreas que no teníamos permitido y también por contarnos un poco de la historia y cómo para ellos se representa lo que es el café como tal dentro de la finca y por último pues los agradecimientos a Bayron Hernández al arqueólogo que nos estuvo apoyando fue nuestro asesor a Ana Cristina por abrirnos las puertas para poder hacer nuestra práctica industrial y también por darnos las comodidades a mi compañera Diana Tojín por todo el apoyo que me estuvo dando y nos estuvo dando también a todos y obviamente y así mismo a Tonó Tonóac el dueño de la finca por abrirnos las puertas por siempre estar interesado en lo que estábamos haciendo ya que uno de sus proyectos es hacer un museo dentro de la finca con los elementos que ellos tienen también a su esposa que siempre estuvo al pendiente de nosotros para ver ella siempre buscaba quedarnos de comer a la hora del almuerzo y nosotros nos daba pena porque era como nosotros traíamos nuestra refacción pero no se preocupen aquí nos vamos a dar comida y siempre estaba al pendiente de nosotros y a todos los trabajadores de la finca que también siempre estuvieron apoyándonos también estuvieron muy interesados en todo lo que hacíamos y siempre estuvieron muy al pendiente de nuestras necesidades y por último pues con esta foto me doy por finalizar la presentación acá estamos con mi compañera Diana y Bayron pues en medio de una carretera afuera de la afuera de la finca de Chimote así que muchas gracias por su atención y muchas gracias por el espacio Muchas gracias Mario qué cambio de contexto tan radical interesante todo muchísimas gracias y bueno ahora le vamos a hacer la palabra a José y él nos va a compartir sus experiencias de servicio de arqueología de servicio en catástrofes naturales tal cual fue el caso del volcán de fuego en el año dos mil dieciocho muchísimas gracias Chamel y queda en el uso de la palabra gracias Claudia y gracias por la invitación felicitaciones a la escuela por otro aniversario nos nos alegra mucho y y gracias por por poder compartir esta alegría de oír a Naité con esas historias de los primeros arqueólogos allá y las energías de estos chicos trabajando ahora aprendiendo a hacer café en mi tiempo aprendíamos a hacer chumpiate y aprendíamos a hacer otras cosas en el campo no tomábamos tanto café buscábamos otras cosas o conocer el centro histórico de otra manera pero pero hay un hilo conductor que quisiera seguir aquí con esto pasando por Naité con lo que nos cuenta de trabajo que se hicieron con la comunidad para que no eran solo tesoros de las historias de los trabajos ahí en el centro o con los chicos que estuvieron trabajando ahí y efectivamente en el año 2018 nos llamaron a nosotros para poder colaborar con la solicitud que familiares de víctimas tenían sobre sobre los efectos del volcán del volcán de fuego y como ellos habían quedado soterrados y ante la solicitud de ellos que era una energía directamente de ellos y que que costaba mucho que se les pusiera atención había una organización de antigua rescate que le pusieron muchas ganas le pusieron mucho entusiasmo y quisieron colaborar mucho pero no eran arqueólogos no eran forenses y entonces todos estos esfuerzos que ellos estaban haciendo los complicaron un poquito después pero esa buena energía que ellos tenían con los familiares también era algo que teníamos que aprovechar porque era de una energía muy solidaria y en el ámbito forense uno no puede ser tampoco tan solidario es muy solidario pero tiene una barrera también que es entre lo jurídico lo legal lo pericial y hasta donde puedo ser solidario así que nos llevaron para ahí y en esa siguiendo el cordón esto de la relación con las personas de ahí pues resulta que muchas de las personas de ahí de San Miguel Los Lotes con las que nosotros íbamos a trabajar y que nosotros llegamos con esa confianza siempre de personas familias y de la gente pues nosotros tuvimos la oportunidad de contratar personas ahí para que trabajaran para el proyecto es increíble pero en unas en estas cosas de reconstrucción se se consigue personal de diferentes lados menos de la población local reconstruyeron kilómetros de carreteras de calles de casas construyeron todo pero las personas de ahí nunca les dieron trabajo así que nosotros empezamos a dar trabajo y en ese sentido cuando empezamos a dar trabajo ayer los familiares bueno pues necesitaba un caporal y entonces dicen los policías pero mire este señor yo lo he agarrado ya tres veces lo he metido al bote pues yo mismo le he puesto las esposas suficiente buena persona para que sea el encargado de todos los trabajadores y otro señor dicen sí pero es que él acaba de salir de la cárcel lo teníamos con armas y lo tenemos ahí perfecto él va a ser nuestro guardián entonces él va a ser ahí el encargado de jugar en las noches y después otras chicas que llegan con unos lunercitos que ya se hacen con tatuajes unas lagrimitas y otras cosas perfecto vas a contar los camiones que salgan con tierra y entonces ese era nuestro personal pero eran los vecinos y era la gente de ahí y era pues preferíamos tenerlos de nuestro lado y no contra nosotros ahí para estar trabajando y de esa manera pudimos entablar ahí esos lazos que puede ser que tuvieran sus problemas en el pasado que tuvieron sus cuestiones pero con nosotros estaba en un papel de víctimas y ese papel de víctimas que ellos habían estado tapando carreteras para poder trabajar ahí pues por eso llegamos y nosotros llegamos porque teníamos ya dos proyectos anteriores en los que desastres naturales habían soterrado directamente otras comunidades una en Cuata Cana San Marcos la otra en Panavaj Santiago Atitlán y entonces nos llamaron para hacer cuestiones de peligro y está bien agarrar el pico y la pala y cuando oigo la complejidad de meter un metro en un pozo y después mover más de 10 mil toneladas de tierra ahí para hacer esto entonces chicos ahí la cosa va avanzando y después la complejidad de las cosas se va poniendo en otro tono y en otras cuestiones pero uno sigue con la misma emoción de meter el metro donde no quiero pasarles unas fotografías solamente para que no se aburran mucho aquí con esto y me dicen si si pueden ver mi pantalla discuten ok esto no no tiene ninguna relación ahí entre todos pero solo quiero contarles que nuestro planeta está lleno de accidentes naturales y geográficos que lo cual nos hace tener terremotos recuérdense que si no es el el volcán es el terremoto el huracán entonces siempre tenemos problemas verdad y estas son las fallas en las que tenemos y que estamos susceptibles siempre a tener estas cosas y también los volcanes así que dentro de este aspecto es que está nuestro planeta y que estamos susceptibles a eso así que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en nuestros lugares ahí y la otra situación es que también después de que nosotros llegamos llegamos un año después ahí a esto y todavía no sabíamos quiénes eran las víctimas verdad entonces es la manera en la que se produce el volcán cómo va para esto va partiendo disculpen esto no tiene relación pero es nuestra primera impresión ahí con los familiares cómo poder estar trabajando con ellos las reuniones que teníamos ahí con los pobladores y querer generar ahí el ámbito de confianza cómo logramos reconstruir algunas cuestiones de ese que nos serviría después para poder atender a la gente dónde recibirlos dónde poder estar trabajando recibimos muchísima gente ahí en esto cómo organizar ahí en un lugar susceptible a que se nos pudiera venir todo encima y que estuvieran seguros en verdad para estas cosas entonces les decía que todavía no sabíamos cuántas eran las víctimas quiénes eran después de que había pasado un año así que tuvimos que regresar a estar hablando directamente una por una de las personas y nos encontramos con una sociedad ahí dentro de San Miguel Olotes en la que están unidas entre cuatro familias hacen toda la población y que alguien que llegara de afuera es muy difícil que pudiera establecerse ahí si se establece tenía que pasar ciertos procesos ahí con toda la gente para poderse quedar y finalmente todos emparentados y es la manera en la que estaban viviendo pues se entiende cuando es una ocupación también de una finca por propias familias que están buscando un pedazo de terreno y que a través del tiempo se va compitiendo ya en una aldea o una comunidad y eso pues había que integrarlo y es solo para que miren ahí nuestro genograma de cómo ahí finalmente todos estaban unidos los que están en azul y verde rojo son las que nosotros estábamos buscando las amarillas son las que habían muerto y que habían sido rescatadas anteriormente entonces total todas nuestras víctimas y dónde estaba el lugar ya las cuestiones que estamos haciendo para mapear y ya lo que podemos estar mapeando con drones pero aún de estar mapeando con drones las imágenes satelitales que se pueden tener y la reconstrucción que sí se hace directamente con los familiares de poder estar indagando esta es la casa de quién quiénes vivían ahí cuántas personas eran las que estaban cuántos estaban a esa hora dónde habían salido de dónde venían dónde estaban al momento de esto cuántos salieron entonces esa es la oportunidad de poder estar platicando con toda esta gente y poder tener la confianza para hacerlo porque además de sus víctimas recuérdense que también es su propio patrimonio el que están han perdido y el que están buscando entonces hay desde cuestiones de un carro una pistola un anillo los platos que era la vajilla de la abuela pues era su patrimonio ¿verdad? y entonces son las cuestiones que también ellos tienen y entonces cómo dividimos el trabajo en los cuadrantes para poder excavar ahí en esta parte y todo nuestro esos son nuestros piochines y nuestra herramienta la la manera que estamos excavando ahí cuando es una cantidad de tierra ahí así es una operación muy grande y claro esto sí les digo que fue financiado por el gobierno de Guatemala después de la propia lucha de los familiares y lo que nosotros sentimos es que si se crea ciudadanía ciudadanía en el sentido que todas las personas tenemos derecho a que el estado no responda de acuerdo a lo que estamos necesitando y de ponerle nombre y apellido no solamente a las personas que se puedan identificar o que sean reconocidas con esto sino que también a que el sobreviviente que está buscando su propio espacio y que su estado le pueda poner atención algunas tardes ahí interesantes cuando sentíamos que los lajares se venían encima y después de cómo poder operar ahí entonces esas son nuestras excavaciones y después sí sí ya sí trabajamos con el chingo para que no crean que no solo con el camión ya para poder rescatar los restos y siempre trabajando con gente de la comunidad que sean los testigos de todo lo que se hace ahí mismo y salamos una morgue para poder estar trabajando y recuérdense que de todas maneras estamos haciendo levantamiento de cadáveres y al hacer levantamiento de cadáveres solo hay una manera de hacerlo que es a través de una orden y de que con el ministerio público es que se pueda hacer no les quiero dar detalles de todas estas cosas de excavación y ponerles ahí fotos feas de estas escenas pero sí les quiero pasar ahí muy rápidamente solo para contarles después ahí donde encontramos los cuerpos hay con cada una de estas escenas ahí que podemos localizar estas son ya las partes para poder identificar a personas y miren estas cosas todas las personas tenían muchas modificaciones dentales y aquí es mi llamado siempre a todos los chicos que usan Facebook porque de toda la gente usaba Facebook por favor pásenme una foto del Facebook que tenga la boca abierta ah pues no todos salen muy trompuditos en la foto del DPI quisiera pasarle ahora al RENAP que por favor nos tomen las fotos ahora para identificarnos con la boca abierta y que todos salgamos mostrando ahí como tenemos los dientes porque este individuo que tiene una estrellita y estas cosas acá nadie lo conoce en la aldea nadie lo conoce ahí entonces que estaba haciendo en esa casa entonces no queremos pensar mal de la que vivía ahí pero la cosa es que pues nadie lo conoce verdad entonces aprovecho siempre para enseñar esta fotografía de si alguien conoce a una persona con una estrellita y lo que más open face hay para eso y algunas otras prendas pues que si la gente reconoce un follar eso relojes la cuestión con el volcán fue tan fuerte el calor de esto que miren los huesos no estaban quemados sino que estaban una especie como de horneados pero eso hizo que no se encontrara ADN en los huesos solamente logramos encontrar ADN en dos huesos y después tuvimos que regresar a los métodos tradicionales de antropología forense los básicos sexo da estatura lateralidad y estas cosas pero también estos artefactos con los que las familias lo conocen y una señora vestida de domingo podía estar tan adornada como todo esto entonces si podía ser reconocida y recordada y algunos pues que si tenían hasta sus tarjetas de crédito etcétera entonces pues solamente en ese marco conductor que es la comunicación con la gente con la que trabajamos que es la relación nunca olvidar eso dentro de las partes arqueológicas de lo que hacemos que es una cuestión es para el país para la sociedad pero sobre todo para los que todavía están vivos y para los que están demandando saber de lo ocurrido en el país va este saludo para la escuela y tener ese hilo conductor siempre de por quien trabajamos y hacemos las cosas así que están mis 15 minutos ahí maestra Claudia ahí para poder conversar y tener la oportunidad de estar en el aniversario de nuestra escuela así que gracias muchísimas gracias impresionante y muy interesante también el trabajo y el aporte y la ayuda que ustedes proveen a través de estas investigaciones y bueno de pronto entonces ahora vamos a pasar a la pregunta en común para que la platiquemos acá y pues vimos prácticamente diferentes actores con básicamente un mismo objetivo todo esto en medio de la arqueología y les pregunto a cada uno de ustedes desde sus contextos desde lo que nos contaron muy ¿cuál creen que es el desafío más grande al que se enfrenta el arqueólogo durante el desempeño de su trabajo? cuéntenos ahí abran sus sus micrófonos Anaite por favor yo creo que el desafío más grande que nos toca es compartir con la sociedad el conocimiento que logramos eso le da razón de ser a la disciplina y en ese sentido hemos estado débiles nos falta articular otros esfuerzos con distintos grupos con mismos grupos de la universidad para que revaloricen y utilicen la arqueología que no solo es encontrar tesoros del pasado con mismos grupos organizados de la sociedad que tienen todavía la idea de los tesoros y de los hallazgos que nos nos robamos los los arqueólogos entonces yo creo que el desafío más grande es crecer hacia afuera hablar hacia afuera el simposio es una actividad disciplinada sistemática de las pocas que llevan una continuidad en Guatemala que aquí todo es para mañana y para pasado que ha llevado años y años de exposiciones de trabajos de investigaciones de sistematizaciones muy serias pero se queda entre nosotros entonces yo creo que si pedimos apoyo de la sociedad nuestra fortaleza tiene que ser abrirnos a esa sociedad y ahí nos vamos a encontrar con verdaderos apoyos y ahí nos vamos a encontrar con escuchas que nos permitan crecer que nos permitan profundizar y que nos permitan aportar porque los aportes se quedan focalizados o sea nosotros contratamos el mariachi el salón y nosotros nos cantamos las canciones y creo que las las ciencias sociales son precisamente por eso sociales de compartir de comunicar de tender puentes y no de crear murallas por ahí lo dejaría yo gracias a quien 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 más a ver chamelo y creo que también siempre dentro de los desafíos que he visto yo a través de un tiempo es que hay muchos de los arqueólogos que se la pasan pidiendo trabajo y y estaban esperando que venga el otro proyecto y que venga el otro gringo y que venga la otra cosa para para encontrar ahí trabajo y esta parte de sobrevivencia en la que muchos están pero también digamos la necesidad de ser creativo y de ir generando sus propios proyectos sus propios accesos empezar desde la misma escuela cuando nos estaba contando en la todas todas las peripecias para empezar a ir a la escuela a tener eso cuando yo entré a la escuela pasamos en huelga más de dos o tres meses porque no había agua en los baños porque no habían profesores porque no habían cosas pero después de eso fue cuando salieron los fondos para tener ahí ya la acera que era el laboratorio materiales arqueológicos una cosa chiquita pero ya teníamos laboratorio pero el centro este de investigaciones y que con esos pequeños aportes pero acostumbrarlo de una vez desde la escuela de estar accesando a esos fondos pequeños al principio para eso y que después eso mismo los haga estar accesando a otras instancias para poder obtener los proyectos yo creo que esa es una deuda que muchos de los arqueólogos se ha tenido a través de la historia y a través del tiempo para para ir creando esos espacios de trabajo y que tengan continuidad y no solamente esperando que venga el otro proyecto para ver si me dan trabajo dos o tres meses sino que una cosa en la que puedan querer hacer posiciones a largo plazo también para interesante gracias y a ver los 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 más jovencitos acá en esta sala que nos pueden decir ustedes pues en mi caso en mi poca experiencia que tengo dentro del campo arqueológico pues también se han habido bastantes desafíos ligados con lo que dice Gagliotti de que esta información solo se queda dentro de los profesionales y no hay como que este vínculo con la población en general como tal si bien en este caso pues tuvimos bueno en esta experiencia que se comentó anteriormente si tuvo el acompañamiento de todo el equipo y el interés de todos los trabajadores y el dueño pues muy pocas veces se va a ver ese como que interés que hay porque también nosotros nos llevamos a a un lenguaje muy fundamental para nosotros entonces hay gente que está afuera que obviamente no va a poder entender ciertas cuestiones que es donde tenemos que nosotros que tratar de hablar o escribir para ellos también el tiempo el tiempo creo que también es otra de las cuestiones que nos ha marcado bastante ya que a veces quisiéramos que la temporada o la práctica o el trabajo durara más pero lastimosamente pues el tiempo es nuestro mayor enemigo dentro del campo arqueológico y también el ambiental ya que ya vimos varias en este tiempo pues vimos dos presentaciones de diferentes catástrofes naturales pues que llegan sin avisar y también es una amenaza tanto para nosotros como miembros como también para la evidencia arqueológica entonces considero que hay muchos muchos legados pero principalmente el que decía Galioti ahí la dejaría yo por mi parte gracias yo considero bastante lo que decía Nayte que que es para dar a conocer al público la verdad en este caso para mi también va lo que es la adaptabilidad de uno en campo en las distintas situaciones yo lo puedo poner así porque estando en Caminal Juyú llegaban los grupos de estudiantes se les informaba que estaban haciendo ahí que se estaba haciendo con las excavaciones se trataba como de explicarles a la a una manera de que ellos entendieran lo que estábamos haciendo y de por qué se estaba haciendo mientras que en el parque centenario llegaba la gente y prácticamente era como ustedes están haciendo un pozo en el primer pozo que fue el de la primera foto era como ese pozo es para que Yamatei escape con el oro que hay en el palacio y me lo dijeron como tres veces y yo como no estamos haciendo un estudio de suelos es un trabajo arqueológico y estamos haciendo lo siguiente pero igual si encuentran oro se lo van a robar y yo es que no hay oro aquí o sea nosotros estamos buscando evidencia arqueológica basaña entonces y mucha otra gente que llegaba y decía ah este que estuvo el real palacio y nos contaba lo que sus abuelitos les habían contado o lo que sus papás les contaron entonces era como muy interesante esa esa cuestión entonces coincido con que hay mucha desinformación en base a lo que se realiza o en base al trabajo arqueológico entonces considero que coincido mejor dicho totalmente con lo que decía Naité es cuestión de informar y decir mire es que vamos a hacer el trabajo arqueológico pero es por esto o estas razones y tratar de que las personas en nuestro alrededor entiendan yo sé que tal vez aquí en el parque centenario no iban a entender tanto de por qué estábamos haciendo excavaciones si eran personas en situación de caída y prácticamente estábamos invadiendo lo que es su hogar lo que es su su espacio donde duermen donde viven y coinciden entonces iba a ser lógico que a pesar de que pusiéramos lo que pusiéramos ellos no lo iban a respetar iban a pasar porque simplemente es de ellos ese espacio pero sí coincido con Naité interesantes puntos de vista y tenemos una pregunta dentro de los comentarios que precisamente va enfocado a la experiencia que nos compartiste tú Mabelin que te la voy a leer acá y nos dice aquí Josh López dice según el caso que nos presenta donde los transeúntes no suelen respetar el espacio donde se realizan las excavaciones qué tipo de medidas se podrían tomar para poder asegurar que no se vea comprometida la investigación tuvieron ustedes algún tipo de de problema me imagino que al tener a una persona que se quedaba allí el quitar y poner cosas la cuestión de las bombas de los cañones que nos presentaste más de algo alteró en esa parte técnica ¿no? o sea ¿cómo les fue con eso también finalmente? pues nosotros contábamos con el apoyo de la municipalidad en el horario del trabajo de 7 a 4 de la tarde de ahí prácticamente se quedaban circulados los pozos en ese sentido y ahí se quedaban hasta el día siguiente lo que sí se trataba es que todo el material se iba directamente a la bodega que nos había prestado en ese momento en la municipalidad para evitar cualquier hurto o cualquier daño hacia los materiales que se estaban encontrando en el momento ¿de qué manera? con respecto a la pregunta está como en el espacio era un espacio muy abierto y considero de que tal vez si la policía nos hubiera brindado más apoyo y no creo que les haya interesado brindarnos apoyo en ese momento para quedarse a velar en las noches porque no se quedaba nadie velando por lo mismo del espacio ¿verdad? entonces prácticamente se quedaban circulados pero considero que tal vez en otros espacios o en otros sitios ha habido más apoyo tal vez de seguridad privada o de otras entidades que han podido velar por el resguardo del espacio que se está trabajando considero que también poner tal vez como unas como circular con vallas metálicas o algo así para evitar que entren a dormir en los espacios porque nuestras vallas eran unas plásticas de las que pone la municipalidad cuando hacen sus trabajos entonces era solo para resaltar que no podían estar por ahí pero tampoco impedía el paso a que no pasaran por ahí entonces coincido bastante en que también si hubiéramos como hecho la mención tal vez a los que estaban por el espacio la gente que se mantenía por ahí de que por lo menos respetaran un poco el tiempo tal vez no no hubieran no se hubieran dormido en tromposo o algo así pero ya sabemos que ellos no van a razonar con nosotros entonces en otros proyectos puede que funcione el hablar con las comunidades esto depende de la comunidad o en el espacio en el que se esté desarrollando el trabajo arqueológico Anaite por favor y solo un momentito quería referirme a una experiencia que yo vi en la cuenca de Zacapu en Michoacán estaba la misión arqueológica francesa trabajando ahí María Charlotte Arnault era la directora y lo primero que se hizo fue hablar con el presidente municipal y los presidentes de los barrios de ahí se fue al mercado a juntar a las señoras del mercado y se les presentó el proyecto y se les dijo de qué se trataba y que iban a haber fuentes de trabajo Michoacán es uno de los pueblos que se queda vacío de hombres porque todo el mundo se va a Estados Unidos a la tapizca pero en esa ocasión se consiguieron 23 trabajadores y los trabajadores felices porque no se tenían que mover hasta Estados Unidos después se fue a la escuela a explicarles a los maestros y a los niños en el patio de qué se trataba el proyecto y tuvimos apoyo desde el primer día con verduras con comida con gente que se quedaba durmiendo en las excavaciones porque se estaban encontrando chinampas y no querían que nadie las fuera a saquear o sea la clave está en lograr los vínculos con la comunidad exactamente de acuerdo además de la pregunta que planteamos aquí general de la cual estamos también tomando notas y datos para llegar a una primera reflexión nos han entrado dos preguntas o dos comentarios más en los comentarios y esta va para Anaite Gagliotti y dice Francisco Morales después de los años de existencia de la carrera de arqueología en la escuela de historia de la USAC considera que el pensum los materiales didácticos y los profesores se han ajustado a las necesidades y exigencias que en la actualidad demandan las investigaciones arqueológicas uy interesante sí muy interesante y muy larga de explicar el pensum sí tiene algunas lagunas prácticamente tenemos cero conocimiento de lo que son aspectos sociológicos y antropológicos de las sociedades tenemos un gran vacío ahí que tendría que llenarse con algún idioma indígena o con rudimentos de un idioma indígena podría ser el mayoritario el quiché tenemos profesores que no se renovan que son repetitivos que son poco creativos y están un poco ya amarrados a una rutina docente que no despierta mayores inquietudes entonces yo creo que sí habría que revisar ese pensum ponerlo un poco más actualizado y darles retroalimentación a los profesores recomendarles lecturas recomendarles actividades como estas de discusión una temática por ejemplo en el mes tal se va a trabajar sobre contextos bueno para eso que se necesita leer cómo se puede discutir quiénes van a aportar quiénes van a participar o sea no es solo saludarnos en los corredores es crear academia es crear discusión es crear reflexión y eso falta la carrera se ha vuelto rutinaria y aburrida no lo digo yo lo dicen los patojos y hay maestros que lamentablemente no son del área de arqueología que los ponen a dar los cursos que tiene al inicio el pensum de arqueología pero son pésimos ni siquiera entienden lo que están explicando entonces yo creo que ante todo la verdad y la franqueza yo creo que hay que hacer una renovación del área y en segundo lugar una publicación al mes una columna por ejemplo de Claudia Quintanilla en la prensa libre o en el periódico o en algún medio escrito decente que pudiera como aunque no la hiciera ella todos los meses pero que pudiéramos escribir ahí distintos aspectos de la carrera sería una ventana pública de divulgación muy importante no solo de la escuela sino de la universidad Gracias Anaite yo creo que precisamente estos espacios que estamos implementando prácticamente porque yo creo que esta actividad insisto debe que ser el punto de partida para empezar a dar estos primeros pasos y empezar a generar estos pequeños cambios porque sabemos que no es cuestión solo de bueno ya vamos pero lo importante es comenzar a hacer completamente de acuerdo gracias también también siempre en esta línea de de los cursos y clases aquí esta es una pregunta un comentario que la voy a dirigir de parte de Libby gracioso que comenta en Guatemala los trabajos de antropología forense lo hacen arqueólogos no consideran que ya es momento que en Guatemala se abra la carrera de antropología forense de manera formal ya yo también pienso que sí definitivamente es una parte que ha hecho falta en la academia que se logró hacer ya en otros países y yo creo que no solo a nivel de lo que se podría pensar antes que ya debería ser a nivel de maestría o doctorado sino que también inclusive ya ahora también a nivel de licenciatura hay un espacio que han estado ganando mucho 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 los criminalistas o criminólogos que todavía no sé qué hacen aparte de poder ver si es ahí pero cómo se llama dentro de esta otra parte entonces sí la formalidad digamos de lo que sí se podría tener ya con el aspecto arqueológico directamente para una excavación que eso sí está formalizado a través de la escuela pero sí la otra parte hay de eso que no solo a nivel de maestría sino que también a nivel de licenciatura sí es una necesidad que hay en un país como tal sí gracias bueno ya estamos llegando casi al ritmo de tener que terminar esta actividad llevamos hora y media de transmisión de esta actividad que definitivamente ha sido bastante enriquecedora de pronto vamos a revisar también después al terminar el resto de posibles preguntas o comentarios que hayan llegado y las vamos a compartir como les digo creo que vamos a empezar a tomar esta actividad de manera recurrente y pues si no respondemos hoy trataremos de hacerlo en el futuro de pronto entonces yo concedo la palabra aquí al maestro Jorge Cáceres por favor quien nos tiene aquí un resumen bien muchas gracias profesora Quintanilla la verdad es que muy gratificante y muy complacido con la visión que nos han dado cada uno de nuestros colegas en distintos momentos y en distintas épocas pues más que resumen ellos ya nos han aclarado muchísimas cosas en su tiempo yo creería que hay un eje o digamos un tema en común y que lo fuimos viendo desde la formación de la carrera de arqueología en los años 70 en el edificio S1 las experiencias de la universidad en esa época y que se constituyó precisamente en un legado que hoy 47 años después pues justamente nos tiene acá congregados conversando y discutiendo sobre esto y ese aspecto en común creería yo que es justamente la vinculación y la atención con las comunidades la profesora Galiotti fue muy clara y enfática en estas dinámicas desde los años 70 ¿no? Luego Mabelín nos hizo ver justamente un acercamiento en cierta forma a una antropología urbana que desmitifica en mucho lo que normalmente se va planteando sobre el patrimonio cultural en el centro histórico de la ciudad de Guatemala realidades de hecho que nos hacen ver el punto neurálgico de nuestro país con muchas de estas realidades realidades sociales en donde en este caso la arqueología va interactuando Mario nos comparte también otro momento diría yo en la historia de nuestro país en donde ahora la arqueología también voltea a ver y prácticamente nos ubica en las Verapaces con esta trayectoria enorme que tienen las Verapaces desde la perspectiva histórica y cultural y que pues por supuesto habrá muchas cosas que hacer a partir de estos trabajos iniciales y por último José Suaznávar pues justamente pues hace prácticamente un recorrido metodológico enorme en estos aportes de la antropología forense con un eje en común también el tema de supeditados a los desastres naturales Mario también habló incluso de las tormentas y huracanes en donde pues definitivamente como país y como guatemaltecos nos ha tocado en muchos momentos actuar en esas situaciones entonces creo yo que ese enfoque esa constante atención hacia la comunidad fue bastante revelador el fomento de la confianza con la gente no importando que fueran presos o que estuvieran digamos supeditados justamente una problemática social si se quiere y que a la hora de estos asuntos pues la arqueología también lo aborda eso dejaría yo como reflexión final como un eje conductor en las cuatro presentaciones muchísimas gracias a todos muchísimas gracias jorge y bueno ya para ir cerrando nuestra actividad quiero compartir con ustedes acá la pantalla porque tenemos los reconocimientos para cada uno de los asistentes y estos dicen así solamente si me confirman que se vea en la pantalla del diploma sí ok muchas gracias cada uno de estos diplomas dicen así universidad de san carlos de guatemala escuela de historia 47 aniversario otorga reconocimiento a josé suaz nava por su participación como conferencista en el conversatorio la arqueología en la historia llevado a cabo el viernes 20 de agosto en el marco del festejo del 47 aniversario de la escuela de historia firma el doctor director escuela de historia hay uno para cada uno que se los haré llegar a cada uno de sus correos aquí está el reconocimiento también para mario quesada para mabel y musman y para anayté galgote muchas gracias de nuevo como les digo yo espero que podamos seguir haciendo estas actividades ya debe ser un hecho este consideremoslo como el primer paso de nuevo mi agradecimiento a cada uno de ustedes y voy a cerrar con dos anuncios importantes para todos les recordamos que dentro del área de arqueología se vienen dos actividades también que son importantes y ya de pronto ahora para el mes de septiembre entre el 6 y el 10 de septiembre se estará llevando a cabo el 22 coloquio guatemalteco de arte rupestre van a estar ustedes viendo los afiches informativos en esta página de área de arqueología y en la página de la escuela y para el mes de octubre se nos viene ya el segundo ciclo de conferencias hablando con la eternidad este se lleva a cabo en diferentes fechas a lo largo del mes y pues estamos trabajando en el programa correspondiente también lo estaremos dando a conocer a través de estas de estas páginas oficiales de la escuela les recuerdo también dejamos el vínculo para dejar el registro de su asistencia y para la emisión de la constancia respectiva que les estará llegando posteriormente a sus correos electrónicos y bueno con esto cumpliendo con el horario establecido de nuevo les doy las gracias a los participantes al público virtual y nos seguimos bien muchísimas gracias 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 me gusta ver